Muy buenos días a todos, estamos aquí en Luintra, en la capital de Nogueira de Ramuín, en Ourense... ...donde vamos a comenzar hoy una bonita ruta por la Riveira Sacra Urensana... ...una ruta circular por Luintra para ver los fantásticos bosques que atesora esta comarca... ...sus miradores, elementos etnográficos, históricos y prehistóricos incluso también... ...y aquí estamos comenzando con el grupo de Acibro, saliendo de Luintra... ...y ya internándonos por estos bosques que dominan esta comarca. Continuamos aquí en esta ruta circular por Luintra, saliendo de la localidad y ya internándonos... ...por estos senderos... ...con la primera formación pétrea de Nogueira de Ramuín, de esta ruta, o Carallo de Nogueira... ...que es como le llaman... ...y aquí tenemos la formación de Aserpe... ...Aserpe... ...fijaros, subir aquí, que está genial... ...ahí la tenemos... ...ostra, vaya molino, eh... ...el sitio más difícil... ...hola... 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 ...qué pasada, eh... ...ahí con el... ...con la cascada... ...estamos aquí subiendo... ...después de visitar una zona de molinos preciosa... ...estamos aquí atravesando una de estas carriosas maravillosas... ...aquí de la Ribeira Sacra... ...fijaros qué verde tan intenso... ...esto es de cuento, de cuento... ...que además... ...hola... ...vale lugar, eh... ...vale lugar... ...maravilloso... ...seguimos aquí caminando por estas carriosas... ...características de la Ribeira Sacra... ...embuetro... ...y aquí tenemos la formación pétrea... ...o Penedo do Pé... ...que simula una huella... ...seguimos aquí descendiendo por estos bosques cercanos a Luintra... ...unos bosques auténticamente mágicos...